Llegó el pavo 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 Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí, allá en Nueva York Él se iba a morir, el día de San Ivi Se estaba acercando Y todo el mundo allá lo estaban observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también El tiempo de Navidad se lo va a comer Por eso todos los tigres lo andan acechando Y cuando lo logran ver lo dicen Míralo, míralo, míralo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Tú sabes que sirvió Si tú lo dices Si tú lo dices Ay, pero mira el pavo Está tocando trompeta Sigue el mambo Sigue el mambo Tú sabes que sirvió Ay, pero míralo ahí Míralo ahí, está ahí contigo el pavo Míralo ahí, vayá para allá Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Pero qué pasó, qué pasó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero que dónde está? Ay, que no lo veo Dime dónde está Tiene callejón Tiene colmadón Lo vieron bebiendo En el maletón Ahí, ahí Ahí, ahí One, two, three, four Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Me gusta, pa' un swing ¿Tú sabes qué sirvió? Me gusta Están escuchando la mejor orquesta de la nueva generación ¡Ven a tu feble! ¡Vétele, piña, piña! Nero Te lo dije Que yo soy El verdadero monstruo Monstruo ¿Tú sabes qué sirvió? Si tú lo dices ¡Ya! ¡Ay, mira el pavo! ¡Ay, míralo! ¡Ay, míralo! ¡Ven a tu feo! Llegó el pavo ¡Ven a tu feo! ¡Ven a maul! Gracias.